Ahí estamos. Les decía que entonces tenemos ese mundo de muchos issues y necesitamos fortalecer seis áreas para ser extraordinarios en resolverlos, avanzar y cada vez crecer más. El primer componente es el componente de la visión y lo primero que vamos a entender en visión es que no tiene nada que ver con ese cuadrito tan interesante que a veces ponemos en una sala de ventas o que ponemos en una website que dice ser la embotelladora número uno de no sé dónde y ser el no sé cuántos. Vamos a entender que visión es interno para nuestra gente para entender hacia dónde vamos y no es un catchy phrase que yo pongo en algún lado para que supuestamente mi cliente lo lea y me escoja. Entonces vamos a ver cómo esto es importante. Yo les decía que en la primera pasada voy a ir bastante rápido. En la segunda ya me detengo más tiempo. El principal reto de visión no es que no haya. El principal es ponernos de acuerdo porque cada uno tiene en su mente diferentes versiones de hacia dónde queremos ir y hasta que no nos pongamos de acuerdo no vamos a tener un frente unido que el resto de la organización siga. Visión es el primer componente. El segundo componente es personas. Entendemos que necesitamos personas para trabajar. Ustedes son 176, en nuestra corporación hay 200 y pico. Tengo mi cliente más pequeño tiene ocho empleados y mi cliente más grande tiene más de dos mil. El punto es que necesitamos great people, personas adecuadas que nos lleven al siguiente nivel. Y lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar qué es en IOS a través de dos disciplinas en cada uno de los componentes. Pero en el caso de personas, ¿qué es atraer great people a mi organización? Porque tenemos que ser conscientes. Hay personas que en una empresa, por más que yo le mejore el sueldo, no van a rendir al máximo y ellas incluso no están siendo 100% felices. Y hay que entender qué hay detrás para asegurarme de tener un sistema que me asegure o por lo menos me fortalezca y me potencialice. El atraer personas adecuadas y bloquear personas que no deben de estar conmigo y dejar ir personas que no son las great para mí. Y no tiene nada que ver con el tema de honestidad, integridad, de si alguien me roba, etcétera. Eso lo hacemos todo el mundo. Vamos a ver a lo que me refiero. Bajo atraer personas adecuadas. El tercer componente es el componente de datos. ¿Sí? ¿Qué busca este componente? Meterle a nuestra organización 100% objetividad en todo nivel. No solo datos grandes y gerenciales, sino ir a una organización donde el dato nos dice el resultado y no la historia nos cuenta qué pasó. Entonces, vamos a ver el enfoque que iOS da para tener una organización transparente, sólida y objetiva sobre la base de Hard Core Data, data que realmente refleje nuestra situación. Luego, el cuarto componente es el componente de asuntos o issues. Y bajo asuntos o issues nuevamente, tenemos que entender que nuestro mundo va a ser toda la vida confrontado con issues y nuestro enfoque no es eliminarlos y que ya no hayan, sino ser buenos, trayéndolos a flor de piel, entrándolos a discutir y solucionar y avanzar. Eso es lo que buscamos en asuntos, realmente convertirnos en una empresa que tiene ese músculo de poder ser buena resolviendo problemas y no estar solo discute y discute y discute y no tomar acción. Entonces, les enseñamos dos buenas herramientas para ser buenos en eso. El quinto componente es el de procesos. El componente de procesos lo que nos va a dar es escalabilidad. Si yo veo un crecimiento potencial, que cada vez crecemos y crecemos, nos tenemos que asegurar que nuestros procesos estén claramente definidos y que la gente lo siga para que eso te permita la escalabilidad y el crecimiento ordenado. Y normalmente en una empresa que tiene producción, muchas veces sus procesos de producción sí están claramente definidos para que ese producto final salga a especificación, pero a veces fallamos en nuestros procesos internos. Entonces, dígase cómo contrato yo, cómo vendo, cuál es mi sales pitch, cómo yo atraigo nuevos clientes, cómo manejo los despachos, cómo manejo, etc. Entonces, vamos a ver que iOS no tiene un enfoque de una certificadora ISO o EU, sino tiene un enfoque de irse al core processes, a los procesos medulares, que son aquellos 20% que genera el 80% del resultado en mi organización. Me tengo que asegurar que estén documentados y seguidos por todos. Y finalmente es el componente de tracción. Dino Wigman dice, Vision without traction is hallucination. Realmente, solo en visionar metas a largo plazo, mediano y querer ser esta organización, pero no avanzar en firme hacia ella, estamos alucinando. Y en tracción lo que hacemos en ese componente es el área donde le vamos a meter enfoque a la organización, disciplina, accountability, ejecución, asegurarnos que somos una empresa que no solo tiene planes, sino que los ejecuta, los hace. Y eso nos hace una organización que constantemente está traccionando y avanzando hacia sus objetivos. Esos son los seis componentes que componen el modelo iOS. ¿Sí? Y como les decía, ahorita en la segunda parte sí me voy a tener un poquito más y les voy a enseñar alguna de sus herramientas que tengo por aquí. Voy a ver dónde está. Un segundito. Aquí está. Ok. Entonces, antes de, hay un disclaimer en iOS o descarga de responsabilidad. Número uno, iOS no está hecho para sacar a nadie de la quiebra. ¿Sí? No es una metodología pensada en sacar a alguien de serios problemas económicos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando esa es la realidad, se requiere de asesoría. Dígase, un experto del área de ustedes que les venga a decir su problema está en que su margen es muy bajo porque su plástico y la producción y el agua, etcétera, no está funcionando. Y eso no es iOS. Yo no soy experto en una industria, soy experto en la industria donde yo tengo aquí mis negocios, pero en las de mis clientes muchas veces no. Entonces, no está hecho para asesorar a nadie. ¿Sí? Eso es importante entender. Ese disclaimer que no es para sacar a nadie de la quiebra y no somos asesores. ¿Para quién es iOS? iOS está pensado para una empresa que ha tenido un buen nivel de éxito en el pasado, que ha logrado buenos resultados, que sigue creciendo y que lo que quiere hacer es potencializarse de tal forma que se traslade de ser buena a ser extraordinaria. Ahí entra iOS a dar una metodología de trabajo que permita ese resultado. Entonces, es importante hacerles el disclaimer siempre desde un inicio y esa es la transparencia con la que manejamos estas reuniones para evitar que hayan falsas expectativas. ¿Ok? Sobre eso, vámonos ahorita a los componentes. Visión, les decía primer componente. ¿Cuál es la disciplina o herramienta que vemos ahí? Se le conoce como las ocho preguntas. Y la herramienta ocho preguntas se refiere a que normalmente yo les decía que en las empresas el problema no es que no haya visión, el problema es que no nos hemos puesto de acuerdo. Y a la medida que podamos responder a ocho preguntas que contemplan toda nuestra planeación estratégica o visión y nos pongamos de acuerdo y respondamos al unísono, finalmente vamos a tener claro hacia dónde vamos. Y las ocho preguntas están contempladas en este documento que se llama el VTO o Vision Traction Organizer. Este documento con ocho preguntas, que son ocho secciones, refleja lo que es planeación estratégica en iOS. Yo les decía, iOS es less is more. Y yo he tenido interesados leads como ustedes en la metodología. Y me dice, Grisian, ¿eso es todo? ¿Esto es toda la planeación estratégica? Ah, no. Nosotros hacemos algo mucho más amplio, es un cuadernillo, es más cosa. Y ahí es donde uno dice, iOS es less is more. Y esto es lo que enseñamos. ¿Qué hay adentro de esto? La primera pregunta que ustedes podrán ver habla de cuáles son tus valores medulares o core focus. O mejor, perdón, o core values. Si bien visión y misión ha sido desgastado por los empresarios en el pasado, pensando que es poner ahí dos catchy phrases y ahí estamos, el tema de valores se ha perdido aún más. Porque nos hemos creído, nos hemos tomado la píldora de creer que valores también es externo y agarrar valores que suenan muy bonito y ponerlos en una sala de ventas o ponerlos en una web y poner ahí la integridad y la honestidad y la no sé cuántos y la excelencia. Pero cuando uno llega con los gerentes, con los jefes, con los empleados y dice, mire, ¿cuáles son sus valores aquí? Nadie se lo sabe. ¿Por qué? Porque no hemos sido enfáticos en vivirlos, porque hemos creído que son hacia afuera. Y no son hacia afuera, son hacia adentro. Yo siempre hago la analogía para entender lo poderoso de esto, de esa mentira que nos hemos tomado de valores cosméticos. Si digamos tú, Francisco, te quieres comprar una televisión, no estás seguro si comprarte la Sony o la Samsung o la LG. Quieres tomar tu decisión. Tú en algún momento te vas a meter a la página de Sony o de Samsung o LG a buscar cuáles son sus valores y leer ahí que Samsung te pone la innovación, la integridad y la honestidad. Y entonces tú dices, me voy a decidir por la Samsung por valores. Nadie hace eso, porque al consumidor final nosotros no nos vamos a meter a ver lo cosmético. Pero, ¿qué sí haces tú? Cuando una empresa tiene claro quién es, sus valores los transfira hacia afuera. Y cuando ya se transfiran hacia afuera, la gente entiende sin leerlo a ningún lado. Es que la diferencia de mi empresa es la seriedad en los negocios o la puntualidad o la responsabilidad con el cliente o la... Hay una serie de valores que se viven. Entonces, no son para afuera, son internos. Son lo que definen tu alma de la organización. Y lo que nosotros hacemos en las empresas es llegar y redescubrirlos, traerlos a flor de piel. No es inventarlos. El proceso de descubrimiento no es, a ver qué suena bien, bueno, pongamos la integridad, pongámosla no sé qué. Nosotros nos metemos a ver, señores, en 50 años de trayectoria, pero en los últimos 7 años más recientes, esta empresa se ha sextuplicado. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué es lo que realmente los hace extraordinarios? Y no me refiero al producto y al servicio que entregan. Internamente, ¿qué hay? Y empezamos como líderes a ponernos de acuerdo y decir, mira, es que nosotros somos muy enfáticos con, yo no sé, con la puntualidad de las entregas. O somos muy enfáticos con la excelencia en nuestra forma de hacer el producto o el servicio al cliente. Hay una serie de valores y lo que vamos a hacer es traer los core banks. No todos. Tenía un cliente cuando inició tenía 31 valores listados en su sala de ventas. Era el típico caso de ver qué suena bien. Inmigrar a tener 4, 5 core values que nosotros los comprometemos y hacemos que el resto de la gente lo viva. Y cuando tú empiezas a meter eso, eso genera cultura organizacional. No porque te llevaste a la gente a una finca a hacer trabajitos de equipo, dejarle una pita y decías musicales y no sé qué. Es a través de líderes bajando valores. Pero lo primero es que tenemos que tenerlos claros. Y normalmente yo arranco con empresas y me dicen, no, sí, ya tenemos ahí nuestros valores. Y cuando hacemos el ejercicio nos damos cuenta que todos eran cosméticos, que todo era bonito para el cliente, pero no era nuestra realidad interna. Esto es muy importante. Entonces, valores es tu primera pregunta o tu primera sección donde nos ponemos de acuerdo. Segundo es tu core focus, que dice aquí enfoque medular. Core focus es, dime Francisco, Ernesto, Marta, ¿en qué son buenos ustedes? ¿Y qué les apasiona? ¿Por qué se metieron en este negocio? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la pasión que los mueve? No un catchy phrase que lea el cliente, no internamente. Mira, Cristian, a nosotros nos apasiona esto. No, mami, eso no lo otro. Porque cuando tú tienes claro tu core focus, que sirve interno, ¿para qué? Filtro al shiny stuff. En un cliente que es extraordinario vendiendo motos. Ah, pero de repente como motos y bicicletas son similares, dos llantas, cadena. Ah, bueno, vendamos bicicletas. Cuando tú entiendes que ese no es tu negocio y que el recurso es limitado, tú no vas tras cosas que brillan y parecen oro, tú dices, un momento, señores, ese no es nuestro expertise. Si quieren hacer un nuevo negocio de bicicletas, analicémoslo. Pero aparte de esta empresa, yo no le quiero perder el foco. Porque yo sé en lo que soy bueno. Entonces, el core focus nuevamente lo que va a hacer es asegurarnos que siempre tenemos un filtro por el cual pasamos cualquier idea de negocio. Cualquiera. Yo te preguntaba, solo agua pura y eso ha sido lo fuerte. Bueno, ¿y si se les da la oportunidad de embotellar gaseosas? No sé. Sí, hagámoslo. Pero puede ser que sea otro tipo de proceso, otro tipo de industria, otro tipo de no sé qué. Suena que es similar, mas no necesariamente lo es. Entonces, lo único que hace tener un core focus sólido es filtrar y decir momento. Eso no puede pasar como un proyecto así nomás. Metamos de cabeza, asegurémonos que no nos vamos a desenfocar en lo que sí somos buenos. Esos core focus. ¿Quieres? Y sigo, y siempre se los comparto en cada segmento. Ponernos de acuerdo. ¿Cuántas veces yo veo a dos gerentes y dicen, no, Cristian, para mí no somos eso y somos lo otro? Y al final ninguno está mal. Es que tu punto de vista no es que esté malo y el mío esté malo. Lo que está malo es no estar de acuerdo. Porque si en mi cabeza es la expansión, yo que soy el gerente de ventas, lo que quiero es vender en todo el Caribe, pero el de producción en su cabeza es ni de chiste. Lo que queremos es mejor, más participación de mercado en nuestro país y no hay sintonía. Imagínate a la gente atrás, yo llevándome a mis vendedores a, yo no sé, a todo el Caribe, y el otro diciendo, ¿y eso es para qué viajan si ahí no queremos vender? Y eso genera total desconexión entre gerentes y el resto. Ese es el punto ahí. Entonces, ponernos de acuerdo. Luego, meta 10 años. ¿Cuál es tu Big Hairy Audacious Go? ¿Qué quieres en 10 años? ¿Qué es lo más grande? Y uno dice, ala, yo me veo triplicando las ventas. Y el financiero dice, a mí las ventas ya no me interesan. Yo quiero elevar el margen de utilidad. Y de repente el otro dice, no, a mí lo que me interesa es la cobertura, porque yo quiero ser el número uno indiscutible de no sé dónde. Y yo quiero ser el no sé qué. Nuevamente, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es nuestra gran meta que tenga que ser smart, specific, medible, alcanzable, realista y con tiempo? O sea, no me digas como meta hacer felices a las personas. Eso no es meta. ¿Cómo lo mides? Pero si me puedes decir, como meta, en 10 años yo me veo con el 68% de participación de mercado. Esa es mi meta maestra. Démole, pues. Porque estas metas están pensadas a llegarlas. Y cuando tú en 9 años llegas, dices, logramos esta gran meta. Bueno, ahora cuál es la siguiente. Al trazarse la meta a largo plazo, te va a enfocar en todas tus metas a mediano y corto plazo. Primero, 10 años. Ese es tu tercer segmento. Mira el cuarto segmento. Dice aquí, estrategia de mercadero. Marketing strategy. Y tiene cuatro secciones. ¿Qué es estrategia de mercadero? Y regresando. Valores, que es lo uno, es quién. Responde a quién. ¿Quién es? Core Focus, que es lo segundo. Responde a por qué. ¿Sí me están escuchando? ¿Se metió ahí cierto audio? Aquí. ¿Perdón? Estamos aquí. Dependemos momentáneamente, Cristian. Ok. ¿Ya estamos otra vez conectados? Sí. 100 puntos. Entonces les decía, valores responde a tú quién. Core Focus responde a tú por qué y qué. ¿Por qué existes? ¿Y qué haces extraordinariamente bien? ¿Qué puede ser el mejor del mundo haciendo eso? Tu meta 10 años es tu gran. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? Y tu estrategia de mercadeo es cómo piensas lograr todo lo que quieres hacer. ¿Cuál es cómo te comercializas? Y otra vez es interno. Lo primero, dime cuál es tu mercado objetivo. Es la estrategia de mercadeo. Tiene cuatro puntos. ¿A quién le quieres vender? Es que es tan importante tener claro quién es tu cliente objetivo. Porque cuando tú no la tienes claro y quieres tratar de agradar a cualquier tipo de cliente, nuevamente te vas a desenfocar. Y hay clientes que son los ideales para mí y hay otros que no. Y les enseñamos a que no tienen nada de malo decirle adiós, yo despedir clientes. No es arrogancia, no es llevármelas del no sé qué. Simple y sencillamente es no perder el enfoque de a quién quiero yo atraer. Entonces, cuando tú tienes claro quién es tu cliente geográficamente, dónde lo ubico. Recuerda cuando hacíamos el ejercicio con este mayorista que cubre todo Panamá. Después llegó a la conclusión, no, 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 no es todo Panamá. Vamos a llegar hasta 5 kilómetros de la carretera para adentro de las tienditas. De ciudades grandes. Porque cuando tú no tienes claro geográficamente a dónde quieres ir, puede ser que te está saliendo más caro el costo de distribución que la rentabilidad que haya detrás con tal de cubrir todo. Entonces, geográficamente, psicológicamente, ¿qué valora el cliente a que yo le quiero vender? Demográficamente, ¿será que mi cliente el ideal es un tipo mujer, hombre, edad, etcétera? Tener eso claro para luego tener cuáles son mis 3 uniques. Ok, si tú lo que quieres es, siempre lo hago con analogías, pescar el Vela, que es un lindo pescado aquí en Guatemala. Tenemos una excelente pesca de pez Vela en el Pacífico. Eso es lo que tú quieres pescar. ¿Te vas a ir a meter a un lago a buscar el pez Vela? No, geográficamente no lo ubico ahí. Yo sé dónde lo ubico, a unas 15, 20 millas de la orilla de la costa. Ok, cuando tú ya tienes claro qué quieres pescar o quién es tu cliente, ahora dime cuál es la carnada. ¿Cuáles son tus 3 uniques que hacen que ese cliente voltee y boom, te muerda? ¿Por qué te escoge a ti y no a la competencia? Entonces, haces el ejercicio no de inventar, sino de ver de tus máximas fortalezas comerciales, ¿cuáles son las 3 principales que te hacen único? No que cada una te haga único, pero la combinación de las 3 no hay como yo. Entonces, tú ya llegas a tener la carnada más apetitosa para ese cliente objetivo, ¿sí? Para el pez Vela es el balijú, ¿sí? Lo pones y entonces sales a buscar a tu cliente. Y dos cosas pasan. Te muerde el cliente que tú quieres y te eres contento, le despachas, le vendes. Es el Vela que tú querías, pero puede ser que de repente te muerda un dorado. El Magi Magi, o no sé cómo se llama, tiene tantos nombres, Dolphin. Pero es ese pez bien divertido de pescar y qué rico. Entonces, tú dices, bueno, yo a este cliente no lo salí a buscar. Sin embargo, si me lo quedo porque no me desenfoca, me gusta, me lo quedo. Pero si de repente te muerde un atún, que aquí en Guatemala es el atún negro, pequeño, feo, tú, hagas el atún y lo dejas ir, porque no es lo que tú quieres, no es tu cliente objetivo. Entonces, las empresas cuando crecen, se les olvida entender que tienen que basar su crecimiento en sus clientes objetivos y saber qué son. Ese es tu segundo punto de estrategia de mercadeo. Luego tienes un proven process o proceso comprobado. Es una guía gráfica por la cual tú le enseñas a tu cliente cómo lo vas a llevar en nuestra relación. Bueno, esta es una herramienta gráfica extraordinaria que funciona muy bien en empresas B2B, business to business. Si tú estás buscando un nuevo distribuidor de tu producto y le quieres decir, mire, distribuí a mi producto todo tu sales pitch. Si tú lo acompañas de una gráfica sencilla, sin mucha hoja, sin muchas letras, donde tú le puedes decir, mire, nosotros la gran fortaleza es esto, mire, nuestra, yo no sé, el despacho en nuestros, en sus pedidos son 24 horas, mire. Y luego tenemos esta sección de servicio al cliente y así paga y esto hace. Entonces, normalmente a tu cliente le das un sales pitch y le hablas y le dices por qué escogerte a ti. Si tú eso lo acompañas en un proceso, en una guía gráfica, donde el cliente puede ver lo que tú le dices, logras un resultado superior en el cierre de ventas. No todas las empresas pueden tener ese proven process, pero lo trabajamos para ver si es ideal para ustedes. Y lo último en mercadeo, estrategia de mercadeo, dime si tienes una garantía, que no es warranty. Garantía es encontrar algo que tú sabes que tu mercado y tus clientes están molestos, cansados y es como la que se replica con todos que fallan. Tú levantas la mano y dices, yo no te fallo. Y si te fallo, aquí está mi compensación. El típico caso Domino's Pizza, ochentas. ¿Qué creen que fue ustedes lo que encontró Domino's Pizza? Que la gente que quería pizza en su casa ya estaba pero cansada y todo el mundo fallaba. ¿Qué creen que era? ¿Saben la garantía de Domino's Pizza? 30 minutos gratis. ¿Qué crees tú? ¿Por qué salió 30 minutos gratis? ¿Qué era lo que dieron que la gente no quería? Que llegara fría. ¡Acto! Muchas veces me dicen, Cristian, el tiempo es que esperaba mucho. No, no, no. Era llegar la pizza fría. Entonces, por ahí alguien que nadie conocía levanta la mano y te dice, oye, Francisco, conmigo no comes pizza fría. Te lo garantizo. Y si es así, te la regalo. Entonces, lo que hace descubrir una garantía en EOS, si es que la hay, porque no todas las empresas la pueden tener, su enfoque es cierre de ventas. Si tú solo me dices a mí, es que mi garantía es aquella famosa, mi garantía es su satisfacción. Y solo eso es un catchy phrase, pero que no dice nada, eso no es EOS. Entonces, ahora, si tú me dices a mí, si yo te fallo, te doy esto, y eso hace que el cliente voltee a ver y diga, ¿de verdad? Sí, contigo quiero hacer negocio porque esa garantía me está garantizando a mí que tú vas en serio y no me falles. Y hacemos el ejercicio de pensarla. No todas las empresas lo tienen. Entonces, ya vimos quién como valores, ya vimos Core Focus, ya vimos meta 10 años, y el cuarto punto fue tu estrategia de mercadeo. Luego nos trasladamos a 3D Picture o Panorama 3 años, donde nuevamente, señores, ¿cómo se ven en 3 años? Y por ahí escuché una meta, Cristian, entre 20 y 21 ya nos trasladamos a las nuevas instalaciones. Ok, eso es un panorama de cómo nos vemos en 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Ah, yo no la veo ustedes. Para mí eso es lo que tenemos que hacer el año entrante, no hasta el 21. Sí, no, yo creo que es al 22 y nuevamente ponernos de acuerdo. Y el 3D Picture lo único que hace es, no son metas escritas en piedra ni con sangre, sino simplemente sacar de nuestras cabezas cómo nos vemos en 3 años. Y hacemos el ejercicio de vernos totalmente en la empresa. De repente el comercial dice, señores, yo en 3 años ya me veo vendiendo en el sur de la Florida. Y el otro dice, no, yo no quiero la Florida. No, yo sí, yo tampoco. Ponernos de acuerdo. Y si fuera el caso, decimos, buena idea, y todos lo vemos, pongámoslo. Entonces, por eso aquí hay puntos. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta de puntitos que van a haber 12, 15, porque no quiero poner 38, ¿no? No, ¿qué es lo más relevante que nos da una visión de cómo se ve esta compañía en tan solo 3 cortos años? Que embarque todo, comercial, operaciones. Señores, yo en 3 años yo ya visualizo la apertura de otra nueva línea de distribución. No, yo no, yo sí, etcétera. Ponernos de acuerdo. Cuando yo ya tengo claro y me he puesto de acuerdo en 3 años, ahora bajo a un año. ¿Cuáles son tus metas de este año? Esto sí está escrito en piedra y con sangre. Ok, si en 3 años queremos, yo no sé, tener presencia en todo el Caribe, este año hay que hacer algo para la expansión. Cristian, este año nada. Solo es fortalecernos internamente. No hay meta de expansión. Ok. Si queremos meter no sé qué, ¿qué metas? ¿Cuáles son tus metas estratégicas del año? ¿7? ¿6? ¿8? No me digas 25 porque las perdemos de, se nos pierden. Tienen que ser esas metas fuertes, grandes, estratégicas del año. Y otra vez, aprendemos de acuerdo. Porque yo, para mí eso es importante. Yo digo que este año pintemos nuevamente todo nuestro edificio. Está bien, hagámoslo. Pero ¿será que es meta estratégica? ¿Eso empuja el resultado? ¿Sí, Cristian? Porque nuestros clientes nos visitan y eso va a tomar 8 meses y la... Ok. Entonces, si es o no es, nos ponemos de acuerdo. Y una vez tú tienes tus 8 o 9 metas del año, ahora te mueves en el ritmo de Rocas, que es lo que está aquí en medio. Ustedes no sé si ya logran ver ahí que dice, ¿quién? Rocas mete accountability y traction a nuestra vida. ¿Por qué? Si tú en un año quieres trasladarte a las nuevas instalaciones, esa es tu gran meta. Ok. Estos 3 meses, ¿qué hay que hacer? Bueno, Cristian, en estos 3 meses tenemos que terminar de hacer las pruebas de la línea de producción de no sé qué. Ok. Para empujar esa meta. ¿Y quién va a ser el accountable? ¿Quién es el responsable de que eso se dé? Ah, pues eso es Pedro. Las metas son de compañía. Las Rocas tienen dueño, nombre y apellido. Y si ahí dice, Pedro, migramos a una empresa donde sabe que trimestralmente pone Rocas, que son prioridades, que tiene un doliente o un responsable. Y Pedro se tiene que asegurar que se haga esa prueba piloto, que se abra la sociedad en Panamá, que se haga el no sé qué, que son sus prioridades que empujan sus metas. Por eso es que Rocas lo vamos a encontrar aquí, solo lo que es Rocas. Porque cuando una empresa la tiene clara y cada 3 meses para el mundo se juntan los directores, piensan qué hay que hacer, cómo nos fue y ahora en qué nos vamos a enfocar, la organización empieza a traccionar en firme hacia esas metas. Esos son Rocas. Y finalmente, Asuntos, es la última lista de acá, la octava pregunta. Tan sencillo como listar el resto de barreras, oportunidades, ideas, obstáculos. Alguien dice, Cristian, para mí sí es importante hacer un cambio de logo de la marca, ya está viejo, sí es importante, pero yo no sé si eso es meta, si es roca, si es tres años. No tenemos claridad. Es el área donde podemos dejar parqueados todos el resto de asuntos que todavía no tenemos claro cuándo los vamos a abordar, pero sí sabemos que es algo que hay que hablar. Entonces, esto conlleva toda tu visión. Y cuando finalmente hemos logrado que el grupo gerencial se ponga de acuerdo luego de discusiones álgidas, porque esto genera choques entre los mismos, ya estamos finalmente alineados. Ahora toca hacer CPT o SBA, Shared by All, compartido por todos. Ahora tú quieres que los 176 colaboradores de tu empresa, a través de un liderazgo proactivo de las cabezas, entiendan las ocho preguntas, entiendan cuáles son nuestros valores, entiendan la importancia de su rol en nuestro enfoque medular. Si nosotros somos extraordinariamente buenos en la velocidad de entrega, y yo soy un operario de una máquina y mi jefe constantemente me dice, mire, es que lo que usted hace no es solo por operar rápido. Vea, le quiero enseñar nosotros como compañía, uno de nuestros principales cualidades es la velocidad. Usted es importante en esto. Empezamos a meterle a nuestros colaboradores abajo la noción de que su trabajo no es solo vender, hacer una hoja, hacer no sé qué, sino se alinea a todo lo que hacemos. Y eso genera en la organización una claridad en visión. ¿Cómo se dan cuenta? Mucho más que, otra vez, dos oraciones en la entrada de una oficina. Eso es visión y eso es lo que trabajamos fuertemente. La herramienta es VTO 8P. Una vez tenemos eso claro, nos pasamos a personas. Y en personas tenemos dos herramientas o dos aspectos. Right people, right seat. En español, persona correcta, PC. Empuesto correcto, PC. ¿Qué es una persona correcta? No tiene nada que ver con valores intrínsecos como honestidad. Si la persona me roba, entonces no es la correcta. Eso es de cajón y toda empresa del mundo, si alguien le roba, lo despide. Eso no. Eso es lo que usamos. En iOS, persona correcta es la que se alinea a nuestros valores. Porque si yo llegué a la conclusión que en mi organización, uno de los valores intrínsecos es la excelencia, porque realmente nos gusta hacerlo todo bien hecho. Las oficinas nunca están sucias. La forma en que trabajamos, mi presentación. Y por ahí tengo una persona que es así muy descuidada, eso no es importante, etcétera. Siempre va a haber un choque de mundos. ¿Por qué? Porque esa persona no comparte el valor. Y esa persona no es mala, ni yo soy malo. Simplemente no hay alineación. Y yo jamás voy a poder alinear a alguien que no comparte el valor. Digamos que fuera la puntualidad. Como core value, quiere decir que realmente son más puntuales que el resto. Y una persona no es puntual en su ser, pues no es mala. Pero no es buena para esta empresa que se vaya a buscar trabajo en un lugar donde no van a ser tan extremistas con eso. Entonces, el problema muchas veces está que no pasamos un filtro de persona correcta en nuestra organización. ¿Y por qué? Porque no hay claridad en valores. Entonces, nuestro enfoque solamente es en que rinda, venda, ejecute, opere, que es la parte de rendir al puesto. Pero no nos interesa si hay un match cultural. Y no podemos crear una extraordinaria empresa si no tenemos un match cultural entre nuestros empleados. Empezando de arriba para abajo. ¿Sí? Eso es persona correcta. Y puesto correcto, ¿sí? Esto sí se enfoca a tener aquí en la sangre lo que se necesita para desempeñar la función por la cual he sido yo contratado. Si yo soy la cabeza de ventas, yo de verdad tengo que tener en mi sangre el mundo de las ventas. La sangre no se enseña. En inglés usamos el GWC, que es Get Set, One Set y Capacity. Si tú no tienes el Get Set, por más que yo te entrene y te entrene y te reentrene, si tú no traes en la sangre las ventas y todo lo que se mueve, vas a dar un resultado normal. Más nunca vas a ser, aquí en Guatemala decimos, el más gallo, el mejor del área. Y lo que yo quiero es colocar en posiciones claves a los mejores del área. Por ahí lo decías Ernesto, no estoy seguro si la gente lo tiene o no lo tiene. Lo que nosotros hacemos es darles herramientas para tener la seguridad. Todo arranca en el Accountability Chart. Pero arranca aquí, saber el puesto correcto, se va a una herramienta que se llama el Accountability Chart. El Accountability Chart de NIO es, arranca bajo la premisa que toda operación para operar necesita de tres funciones principales. Ventas y mercadeo. Alguien tiene que vender el producto y distribuirlo y mercadearlo. Alguien tiene que operar, se tiene que encargar que la producción genere, que se distribuya, la materia prima. Y alguien tiene que ver las finanzas. Alguien tiene que integrar a todos. Sí, esta es una función muy importante. Gerente general. Pero, ¿qué es lo importante en el Accountability Chart y en el trabajo que hacemos en NIO? Primero, cualquier cosa que ya está, la hacemos a un lado y pensamos nuevamente cuál es la estructura que necesita esta empresa para los siguientes seis, ocho meses. Porque puede ser que no sea la misma para los seis meses pasados la que ya teníamos, sobre todo con un crecimiento de Monteleo. ¿Será que esta empresa necesita ya separar ventas de mercadeo como función principal? Sí, Cristian, porque fíjate que ahí está Pedro y Pedro, no me interesan personas. Y es un momento álgido porque en ese momento nadie tiene trabajo. Porque no es un tema de hacer la función por la persona, no. Es un tema de cuál es la estructura ideal y luego pongámosle personas. ¿Será que necesitamos hacer esto o mercadeo debe de quedar como una subfunción debajo? ¿Será que en operaciones hemos crecido tanto que necesitamos separar y dejar por un lado la producción y que alguien sea la cabeza de producción y dejar por el otro lado la cabeza de operaciones, digas en logística o almacenaje, etcétera? Eh, Cristian, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que como Juan está aquí y Juan no tiene la capacidad para liderar producción, entonces yo tengo que... Los interrumpo nuevamente y digo, a mí no me interesa lo que Juan tenga o no tenga. Lo que me interesa a mí es que es lo ideal para ustedes. Y así hacemos. ¿Será que una empresa de 176 empleados necesita tener el Departamento de Recursos Humanos fuera de Finanzas? Sí, porque hay mucha gente, hemos crecido, etcétera. Ok. ¿Será que el IT, que es muy fuerte aquí en Finanzas, lo ponemos como función principal? No, no lo veo relevante. Puede estar debajo. Este ejercicio nos ponemos de acuerdo y cuesta al inicio para definir cuál es la estructura ideal. Arrancando en tres funciones principales y ampliándonos en lo horizontal por realmente una 100% necesidad. Huimos de la ideología que se ha pegado, no sé si ustedes han escuchado, que ahora lo ideal es tener empresas 100% planas y horizontales, ¿verdad? Y que hayan ahí 25 líneas o 12 líneas. Entonces, en EOS entendemos que es imposible que un buen líder y un gerente o un jefe sea un buen, extraordinario líder y manager a más de 6, 7 posiciones debajo de él. Es literalmente imposible. Henry Ford lo ubicó en los 30. Tenían 11 líneas de reportería a una cabeza. Y él dijo, no, 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 no. Y lo debilicieron a cuatro. Entonces, ese trabajo lo hacemos muy concreto pensando en la empresa. Vemos si está integrador. En EOS hay una función que se le conoce como el visionario, que a veces 50% de los casos está y a veces no. Un visionario normalmente es aquel que forma una empresa, le gustan nuevas oportunidades de negocio, tiene esa sangre de constantemente su cerebro ver nuevas oportunidades y nuevos clientes y grandes relaciones. Y a veces él es el que dirige a toda la empresa porque es el que la fundó. Pero después se da cuenta que él en el día a día no es su unique ability porque su modo soberanía es emoción, no lógica. Y cuando la empresa está creciendo, pues él la puede manejar. Pero hay un momento donde la frustración de él en dirigir el día a día de una empresa es tan fuerte que se empieza a estancar el crecimiento. Y estas personas se sienten frustradas. ¿Por qué? Porque un visionario nato jamás va a ser el mejor manager de la gente. Lo único que hacemos en las empresas es, señores, ¿será que aquí hay esto? No, sí, fíjate, etc. Y llegar a nuestro mejor, a la mejor estructura. Y cuando tú ya tienes tu estructura, ¿por qué se le conoce como accountability chart? En la función le vamos a poner sus 5 a 7 roles, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el gerente de ventas? ¿Qué se le espera de él? Bueno, pues el forecast, nuevos clientes, ampliación. Ocho cosas. Ocho de 5 a 8 roles o responsabilidades. Y cuando yo te digo, oye, Francisco, tú que estás en operaciones, lee lo que dice ahí, yo soy tu gerente. Ahí dice claramente que al de operaciones se le exige una producción eficiente. Te das cuenta que es el rol y responsabilidad maestro. No me voy a meter en lo operativo y a baja. O sea, tú eres accountable de que la producción esté efectiva y tal y tal. Y con un número. Eso lo hace de accountability, porque entonces tú ya tienes claro de qué se espera de ti. 5 cosas, maestras. Y dirás al gerente, obviamente son muy estratégicas, pero yo no sé, el mensajero que está aquí abajo, ¿sí? De repente su rol sea 20 entregas al día, más operativo. Otra responsabilidad sea presentación personal impecable. Usted es la cara de la empresa, yo no quiero que vaya a distribuir todo con una barba así, como que parece de la calle. Usted tiene que estar presentable y tiene que estar no sé qué. Entonces, esto lo que hace es que la organización, en lugar de utilizar aquellos famosos descriptores de puesto, no sé si ustedes lo tienen y cuando entra un empleado se le da su escritor y su manual, unos manuales así que pagan en la basura o en un escritorio, lo que hace esto es que ponemos este organigrama grande en la organización donde todo el mundo lo vea. Y empezamos a coacharlos para que el líder todo el tiempo a su subordinado regresa aquí y le dice, Francisco, yo de ti espero, recuérdate, uno, uno, dos, tres, y me estás fallando aquí, ¿sí? La logística ha fallado, tú eres el accountable, ¿qué apoyo necesitas? ¿Cómo te lidero? Herramientas, etcétera. Eso le crea a la organización una total claridad y una total accountability. Porque yo como me ubico aquí, yo soy el bodeguero y dice que de mí se espera el orden y mantenimiento de no sé qué sección de la bodega. Y de mí se espera el despacho de no sé qué y el tales y tales cosas. Y eso es la claridad que damos acá. Y cuando yo ya tengo esto claro, ahora le meto personas. Bueno, señores, ¿quién está en la cabeza de ventas? Pedro. Ok. Pedro tiene GetSick, OneSick y Capacity para estar aquí. ¿Tienen su sangre en las ventas? ¿Y liderar gente realmente lo quiere? Y tendrá la capacidad. Y hacemos esa evaluación y les enseñamos una metodología de evaluación que se basa en valores y en habilidades o actitudes. Ese es el accountability chart. A mí me amplió bastante. Esta es una extraordinaria herramienta que es la que le va a meter claridad en la organización. Cuando ya tenemos claro nuestras personas, ahora nos pasamos a datos y lo demás es un poco más rápido. El componente de datos en la primera disciplina es el tener cuadros de indicadores y que todo el mundo tenga métricas. Muchas empresas me dicen, Cristian Siva, manejo indicadores, etc. Y lo que hacemos es, metámosle el enfoque iOS. ¿Cuál es tu métrica? El crecimiento en ventas. Lindo. Eso es un número de resultado. Pero ¿cuál es tu? Esto, miren. Y si quieren apuntar algo en granote. ¿Cuál es tu? A. B. Número. Activity Based Number. Porque si yo quiero que las ventas se den así, ¿cuál es la actividad que la empuja? Porque la venta solo es el resultado. Y si la venta se cae, empiezas. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estará el dato? Tienes que encontrar Activity Based Numbers que diga Cristian. O sea, en mi negocio, mi Activity Based Number, uno de ellos es visitas. Si yo no visito, la venta se cae. ¿Qué otro? Llamadas. Juegos. No sé. Estas son actividades que empujan el resultado. Y muchas veces, nuestro sistema de métricas está lleno de resultados, más no de Activity Based. Y lo que hay que hacer es filtrarlo con eso. Y métricas es asegurarnos que todos. En el frente de ventas, ¿cuál es su número principal? Cristian, mi número es el 20. ¿20 qué? 20% de crecimiento este año. O ustedes, no sé, 50. La tiene clara. Oígame usted que reparte, ¿cuál es su número? 35. ¿35 qué? Yo tengo que hacer 35 entreras al día. La tiene clara. Números. Oígame usted que limpia. Está por aquí abajo. ¿Cuál es su número? 200. ¿200 qué? ¿200 metros cuadrados tengo que limpiar yo al día? Eso es tenerle objetividad a través de métricas a cada uno en la organización. Entonces, cuando digamos una empresa 100% sólida, ¿cómo se ve 100% sólido en una organización? Todos los 178 tienen claro quiénes son, por qué existe, a dónde van, la importancia de su trabajo en la estrategia, cuáles son los planes a tres años, cuál es el plan a un año, cuáles son las prioridades. Entonces, yo que estoy en cualquier lugar, yo soy un asesor de ventas, yo tengo claro que la meta número uno de este año es la venta en no sé qué región. Entonces, como yo lo tengo claro, yo apoyo esa estrategia, 100% es todo lo tienen claro. 100% personas es que las 176 son personas correctas, se alinean a valores y están en el puesto correcto porque tienen get set, one set y capacity para desempeñar el rol por el cual fue contratado. Y 100% sólido en datos es que todos nuestros departamentos tienen cuadros de indicadores que se revisan semanalmente, llenos de activity base que me está ayudando a predecir constantemente, porque en lugar de decir, se cayeron las ventas y qué pasó, yo puedo predecir y decir, si yo se me bajan mis visitas, la venta se va a caer. Si se bajan mis dispatch o mi compra de X, Y en materia prima, la producción se me va a topar. Si se baja tal, yo me adelanto y toda la organización tiene un buen sistema de predicción. Cuando yo soy 100% sólido, mi cuarto componente es el que sale porque empiezan a generarse issues por todos lados. Ve, el número me muestra que esto bajó, subió, etc. ¿Qué hacemos en asuntos? Lo primero se le conoce como la lista de asuntos. Y lo que es una lista de asuntos es asegurarnos que todos en la empresa tienen un lugar donde puedan anotar cuáles son sus issues. ¿Cuál es su problema? Indiferentemente del cargo que tengan. Ya sea un problema gerencial grande que tú me digas, mira, el problema principal es que se cayó, se paró la planta de producción número 3. Si tenemos esto, ¿qué? Es un gran problema que va a estar aquí en una lista de asuntos. Y diga, señores, aquí el café lo hacen horrible. ¿Sí? Como alguien que diga, yo no sé. Entonces, lo primero que hacemos es, en una cultura organizacional transparente y abierta, no es necesario tener buzones de sugerencia. Como me pasó a mí, ¿cuántos años yo tenía buzones de sugerencia y dos sugerencias al año? Dije, voy a rifar una televisión a la mejor sugerencia y eso va a hacer que la gente hable y sugiera. Ajá, y me subió de dos a cinco. Nunca tuve eso. Cuando yo migré ahí, dores, y leí la oportunidad de enseñarle a toda la gente en cada área que hay un espacio donde va a ser escuchado y donde ahí pueden poner cuál es su idea, ya sea su problema o su oportunidad, y que eso se pueda alistar, empieza la organización a cambiar totalmente de giro. ¿Por qué? Porque ya no depende de dos, tres, cinco cabezas que se le ocurra todo, sino es una organización que todo el mundo está en constante retroalimentación, de lo feo y de los oportunidades. Entonces, lista de asuntos es el principal herramienta aquí, que es, solo dígame cuál es su problema, cuál es su issue. Y dos, enseñamos a hacer IDS. IDS quiere decir identificar, discutir y solucionar. ¿Qué nos pasa muchas veces en reuniones? Y creo que ustedes lo decían. Discutimos mucho, ¿verdad? De, 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 pero no pasamos a una solución. No identificamos el problema y nos pasamos solo discutiendo y después decimos no, después vemos cómo lo arreglamos. Hemos visto en iOS que el ser bueno identificando, discutiendo y solucionando es un músculo que sí se fortalece y crece, ¿sí? Todos podemos mejorar nuestro nivel de ejecución y de claridad en las discusiones. Y lo que nosotros hacemos es enseñarlo, primero bajar a la raíz. No te pongas a discutir sobre, sobre el sentimiento, sobre el ego, sobre el enojo porque no hay una claridad. O sea, siempre me gustó usar un ejemplo nuestro clásico. Al inicio era, yo soy ventas y digamos, tú, Francisco, eres el de operaciones. Entonces, yo vendo y tú despachas lo que yo vendo. Y ego, Francisco, otra vez por tu culpa no puedo despachar. Otra vez te tardas. Los clientes se están quejando conmigo. Tú sabes la presión que yo tengo de Christian de vender. Esto no es así nomás. Tú crees que mi trabajo. Y solo estoy discutiendo, sentimiento, etcétera. Entra el de finanzas, atacarte también. Oye, tú, y por tu culpa, por eso es tus despachos tardíos. Mi cliente no está pagando a tiempo. Y a mí me exigen que haya liquidez. Y como no hay, etcétera. Y otra vez, solo llevamos mucho tiempo discutiendo sobre ejos, orgullos. ¿Qué enseñamos? Bajen a la raíz. ¿Y cuál es tu, cuál es la raíz? A ver, el número, a ver, Ernesto o quien sea, Francisco. ¿Cuántos despachos estábamos haciendo a inicios de año? 200. ¿Con cuántos mensajeros? Con cuatro. ¿Y cuántos estamos haciendo ahorita? 300. ¿Y cuántos mensajeros? Cuatro. ¿Dónde está tu problema? Es que discutir de mi forcas, de mi presión, de comerciente, eso es irrelevante. Lo que hay que discutir es, ok, oye, Francisco, si estabas haciendo con cuatro, 200 entregas, y ahora estás haciendo con cuatro, 300 entregas, el problema está en capacidad instalada. ¿Qué se hace para arreglar el problema? ¿Qué vas a decir tú, Francisco? Christian, contrátame a dos mensajeros nuevos y acabó la cosa. ¿Qué va a decir el de finanzas? No hay presupuesto. Y esa discusión, muy válida, es sobre raíz. No, yo no creo que haya presupuesto, etc. ¿Saben qué? Porque paguenle hora extra a los mensajeros y con eso podemos salir. No, porque no va a dar tiempo. Esa discusión sobre raíz es válida. Y luego es la parte donde se pasa una solución. Normalmente la cabeza es la que tiene que tomar la decisión y decir, te escuché, Francisco, que quieres dos mensajeros, y te escuché, Pedro, en finanzas, que quieres horas extra. No nos ponemos de acuerdo. Yo considero que lo ideal es dos mensajeros nuevos. Contratémoslos, recursos humanos, contrate dos mensajeros. Y avanzamos. Muchas veces el problema ha sido que hemos creído que como líderes todo es en consenso. ¿Y por qué nos estamos en una decisión? Porque no todos estamos de acuerdo. Y no es así la cosa. Una empresa, un buen líder le saca la máxima información a cada uno de sus subordinados, más escucha, pero al final toma la decisión. Y normalmente cada uno de ellos está más enfocado en su área. Yo quiero cobrar. Pero él escucha y ya dice, hagamos esto. Y esa es la parte que enseñamos nosotros, que esto no es una democracia en el sentido. Votemos, pues, ¿quién quiere? No. Después de una discusión se toma una decisión. Y si al final no era la decisión adecuada, nos volvemos a agrupar, volvemos a sacar el asunto, lo volvemos a discutir y volvemos a tomar una decisión. Hay un superlibro, se lo recomiendo, un e-book que encuentran en EOS Worldwide que se llama Decide. Es más importante que decidan sobre que deciden. Entonces, hacemos eso muy fuerte en los equipos. Entonces, ya somos una empresa que es 100% sólida. Todo el mundo pone el asunto. Lo atacamos. Generamos soluciones. Nos pasamos a procesos. Ya les decía, la primera herramienta es documentar el 20% que genera el 80%. En EOS, honestamente, no me interesa cómo barres el piso, cómo limpias, cómo no es una certificadora ISO. Pero sí me interesa cómo contratas. A ver si vas a contratar un nuevo jefe de bodega. ¿Cuál es tu proceso de contratación? Ah, pues, ahí medio vemos un par de currículums y ningún medio vemos. Mira, aquí el proceso es, primero, la búsqueda se hace aquí. Segundo, la preselección la hace el gerente de recursos humanos y entrevista. Luego, entra a entrevistar el jefe o el que va a ser el jefe de esa persona. Luego se hace esto. Luego, es un proceso que me maximiza a mí el resultado en lugar de dejarla al aire. ¿Cómo consigues clientes nuevos? Ah, bueno, pues, uno llega, visita y hace. No, no. ¿Cuánto tiempo antes llegas? Documentado. 15 minutos. ¿Cómo te presentas? ¿Con jeans o con un pantalón de vestir y saco? No, aquí hace calor, no es necesario el saco. Ok. ¿Cómo te presentas? ¿Qué argumentos de venta utilizas? Por lo que se le ocurre al vendedor, utiliza este, este. ¿Qué más hace? Esos 20 procesos que serán, perdón, ese 20% que serán unos 12 a 20 procesos, tienen que estar bien documentados por escrito. Cada uno tiene que tener su manual, y no es una Biblia, sino es un manual delgado, con procesos. Para que cuando el jefe venga y le tenga que llamar la atención o tenga que tomar acción, en lugar de decirle, Francisco, ¿cómo se te ocurrió ofrecerle al cliente que en 24 horas despachábamos y tú sabes que no sé qué? Agarras tu manual y le dices, oye, Francisco, por favor, abre tu manual, página 5, numeral 3, ISOD, ¿qué dice ahí? Todo despacho se realizará en 48 horas. ¿Por qué ofreces tu 24? Eso no es como lo hacemos nosotros. Entonces, en lugar de estar todo el tiempo managing people, nosotros gestionamos sistemas, no administramos personas. A eso queremos llegar, con procesos. Y luego, que sean SPT, seguidos por todos. ¿Qué es seguido por todos? El ejemplo que te he dicho. La gente tiene que entender que para operar aquí hay un manual. Si en el manual dice que yo me tengo que presentar con saco azul, yo voy con saco azul. Si el manual no lo contempla, yo llevo el saco que yo quiero. ¿Sí? Pero, lo que dice el manual, que fue hecho por gente experta, pensante, viendo que la máxima probabilidad de éxito es que llegue con el azul, entonces se hace lo que dice el manual. Punto. Y eso es una organización sistematizada, que nos da, nos prepara para ese crecimiento que queremos. ¿Sí? Y de último, otra acción, les hablé, rocas. Es tu primera disciplina o herramienta. Si tú cada tres meses te separas del día a día, apartas un día para pensar cómo te fue, qué aprendiste, qué no te fue bien, qué hay que hacer, cómo está la estrategia un año, cómo están los valores, y nos volvemos a enfocar. Creamos un mundo de 90 días que le llama Gino Whitman. El mundo de 90 días dice que el ser humano cada 90 días pierde el norte. Entonces, hoy la tenemos clara. Hoy yo entendí exactamente lo que Cristian me dijo de cómo es EOS, etcétera, y estoy emocionado de lo que quiero hacer. Y empiezo a hacer algo. A los 90 días, si yo no le di seguimiento y no me vuelvo a parar a ver qué pasó, se me pierde, pierdo el norte y me meto otra vez en la operatividad sin pensar en la estrategia. Entonces, creamos un mundo de 90 días, poniendo prioridades trimestrales. Y lo otro fue la reunión, es la Level 10 Meeting, que en EOS enseñamos una agenda de una reunión que ustedes me decían, estamos en 6, 5, lo que hacemos con la agenda de la Level 10 Meeting, que pues hoy por tema de tiempo y en este proceso no se enseña a detalle, pero hay un video de Gino Whitman en ella. La Level 10 Meeting, a mi criterio, si me preguntan de las más de 20 herramientas que tiene EOS, esta es como la top 3. Porque lo que hace es que nos da una agenda y una estructura de reuniones que se va a enfocar en reportar cosas importantes, que se va a enfocar en discutir en el momento que hay que discutir y no en el momento que no hay que discutir. Que se va a enfocar en accountability, que es exigirle al compañero qué eran sus accountabilitys o todos de la semana anterior. Que se va a enfocar en priorizar problemas. No sé si les ha pasado en reuniones, tal vez en Puerto Rico no pasa, pero en Guatemala sí. Que nos reunimos y cuando sentimos, estamos hablando de algo que no lleva la mayor preponderancia ni relevancia en el momento. Pero como yo lo saqué a la mesa, empezamos a hablar y el otro director en su cabeza dice, eso es irrelevante. Yo lo que les quiero hablar es del cliente que nos quiere dejar, pero no llegamos ahí. Y pues con esta reunión les enseña cómo priorizar, cómo asegurarse que estamos discutiendo lo más importante, no necesariamente lo más urgente. Entonces es una extraordinaria herramienta que genera tracción. Es una reunión semanal. Yo no sé cuál era el ritmo de ustedes, si era semanal, quincenal, mensual. Enseñamos que semanalmente, mismo lugar, misma hora, misma agenda, inicia puntual y termina puntual durante 90 minutos. Vamos a reunir y vamos a asegurarnos de estar traccionando e identificando y discutiendo y solucionando nuestros issues más relevantes y así avanzar. Eso se enseña aquí. Y este es el modelo y cada uno de los componentes tiene ciertas herramientas que son las que en iOS enseñamos, siempre con el enfoque less is more. Chino, ¿por qué seis componentes y no cinco? Cristian, no hay poder en el mundo que me haya hecho a mí bajar de seis a cinco porque venía de catorce. Y bajé, y bajé, y bajé, less is more. Eso es, iOS todo el tiempo lo mete y también el otro acrónimo, el KISS. Keep it simple, stupid. No es que nosotros lo hacemos así y así, no. iOS es más, es todas sus herramientas tienen esos enfoques. Y a nosotros se trata de enseñarles una organización hace que nos fortalezcamos y la que yo pase de tu juego.